¡Felicidades! 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 Es un lugar, nos daba calor, tan con te quiero, envuelto en color, nada tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar. Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar. Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar. Un lugar, un lugar. Y ahí están las palmas, fuertemente para los novios. Una vez más el aplauso para nuestros festejados, para ustedes Fanti y Luis, ahí está. Le entregamos esa melodía con muchísimo, bastante gusto. Vamos a continuar avanzando, mi compadre. Que nos están pidiendo ya dar inicio con el baile del mandilón. Tenemos algunos temas. ¡Busk!